La bioferia surge hace 13, 14 años. Empezó la feria, éramos 4 o 5 y ahora tenemos algo así como una docena de productores primarios de frutas y hortalizas y después hay otra docena más o menos de productores que elaboran, por ejemplo, algún tipo de elaboración con esos productos alimenticios. Yo he sido hija de campesino y he vivido el campo toda mi vida hasta que descubrí la agroecología. El campesino trabaja todo el año de sol a sol, se sacrifica y resulta que a fin de año cuando cosechamos, mi papá le alcanzaba para comprar un poquito de mercadería y una alpargata para cada uno y nada más. Y cada año era lo mismo. Yo no pude entender nunca por qué, si trabajábamos como cualquier ser humano, nuestra economía era paupérrima. Era denigrante ser campesino, de tal forma que mi papá, cuando me hice grande, me dijo, hija, tienes que ir a estudiar para que seas alguien. Para ser alguien yo tengo que estudiar, un campesino no es alguien. ¿Por qué? Porque justamente no tiene una economía digna, entonces la dignidad se relaciona directamente a la economía. Primero conocí la agricultura orgánica. Ingreso a cultivar orgánico y sí, los precios son altísimos y un productor orgánico gana mucho dinero. Pero me encuentro con los mismos vicios que la otra economía. Hay una economía alta donde solo los ricos pueden comprar orgánico en supermercados y demás. Y otra vez quedamos los de clase común sin acceso a buenos productos. ¿Por qué? Porque somos economía baja. La agroecología te hace dependiente de ti mismo. El otro te hace dependiente del sistema. Que te va a dar crédito para comprar las cosas, pero después todo lo que saque se va a pagar el crédito. Es decir, que acá lo que sacamos del medio es el intermediario y los altísimos costos de conservación y transporte, que es el manipuleo de toda la producción. Y son los que manejan la economía, que no le pagan a los productores y a su vez sobrecargan costos sobre el consumidor de tal forma que un consumidor de clase media-baja no puede acceder a este tipo de producto. Cuando nosotros sacamos de medio esto, entonces tenemos la relación directa consumidor-productor. Yo puedo llegar al consumidor con un precio bajo para él, pero alto para mí. Porque elimine al que nos estaba explotando a los dos. Si algún agricultor está escuchando, que lo pueda escuchar, que se animen. La dificultad grande hoy es que el consumo crece porque cada vez más hay consumidores conscientes que lo piden. Pero no estamos teniendo productores porque tienen miedo, porque tienen muchas deudas que pagar y la agroecología no tiene ayuda de ningún lado. Tiene que hacerlo por sí mismo. Entonces tienen miedo al fracaso. Que el triunfo de esta economía es total. Yo pasé de ser una mujer que pedía la caja pan y la leche para mi hijo en los centros de salud y los medicamentos en la acción social a ser autogestionante de mi propia economía. Mi soberanía alimentaria. Y autogestiono también mi salud. Porque al comer sano, mi familia come todo esto, tengo una mejor previsión en la salud. Soy una persona que recuperó su salud gracias a cambiar la canasta familiar no saludable por la saludable. Y eso se puede. Se puede hacer. Es más, es una responsabilidad, es una obligación, es un deber, es un derecho. Pero la economía social no va a existir, no puede existir mientras no haya una canasta familiar saludable en cada mesa de familia. Gracias. Gracias. Gracias.